Música Venir aquí hoy sin tener a nivel de puntos ningún agobio pues bueno, era más que una fiesta, creo que un lujo para nosotros hoy el poder disfrutar este ambiente como disfrutamos y bueno, tristes por el resultado porque siempre quieres competir, siempre quieres ganar pero bueno, una vez más el equipo creo que lo intentó y bueno, una pena el resultado pero bueno, contentos por haber podido vivir esto de esta manera Sí, a ver, quizá para mi gusto un poco más replegado de lo que me gustaría pero bueno, es mucho decir, venir aquí con lo que teníamos enfrente pues bueno, sé que no es fácil, pero bueno, me hubiera gustado por momentos del partido ver al equipo más suelto de lo que lo vi pero bueno, creo que tuvimos fases un poco mejores que otras Sí, bueno, el Oviedo creo que es un equipo, bueno, sobre todo que destaca porque tiene pegada creo que, sí, bueno, un poco lo esperado que juego con el equipo más o menos de todo el año bueno, contaba que igual podía haber un cambio más al principio de, bueno, pues igual cuara generelo en vez de algún de Omba o de Oderice pero bueno, pequeños cambios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!